En las profundidades de la Ciudad de México, donde las calles guardan secretos y las sombras ocultan los más oscuros pecados, se teje una historia que aún hoy causa escalofríos. Un hombre, dotado de una inteligencia fuera de lo común, cruzó la línea entre la cordura y la locura, dejando tras de sí un rastro de horror que sacudió a todo un país. Hoy, en el culto al relato, te llevamos al corazón de uno de los casos más macabros en la historia de México. Conoce la historia de Gregorio Cárdenas, el estudiante brillante que se convirtió en un despiadado criminal. Prepara tus nervios, porque esta es una historia que no te dejará dormir. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos nuestros suscriptores por su apoyo constante. Su pasión por lo desconocido y lo sobrenatural es lo que hace que sigamos creciendo. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Juntos, exploraremos los misterios más oscuros y escalofriantes que el mundo tiene para ofrecer. Gracias por acompañarnos en este viaje al abismo. La ciudad de México, en las primeras décadas del siglo XX, era un lugar de contrastes y cambios. En este bullicioso y caótico escenario, el 15 de octubre de 1915, nació Gregorio Cárdenas Hernández. Un niño que, desde sus primeros días, ya mostraba señales de ser diferente, pero nadie imaginaba cuán profunda sería la oscuridad que lo consumiría. Desde que comenzó a caminar, Gregorio demostró una curiosidad insaciable. Sus ojos, siempre alerta, parecían ver algo más allá de lo visible, como si estuviera buscando algo oculto en el tejido mismo de la realidad. Sus padres, orgullosos de su inteligencia, lo alentaron a seguir aprendiendo, creyendo que tenían en casa a un genio en ciernes. Sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, lo encontraban despierto, hablando solo, como si estuviera en conversación con sombras que solo él podía ver. Era un niño diferente, pero nadie podía prever lo que esas diferencias significaban realmente. A medida que crecía, su inteligencia se volvía más evidente, destacándose entre sus compañeros como un joven brillante y con un futuro prometedor. La gente lo admiraba, sus maestros lo elogiaban, y su familia soñaba con que Gregorio se convirtiera en alguien importante, alguien que cambiaría el rumbo de la nación. Pero, como una moneda con dos caras, esa inteligencia tenía un reverso oscuro, una sombra que se aferraba a su mente y la corrompía lentamente. En su adolescencia, mientras los demás jóvenes se preocupaban por trivialidades, Gregorio comenzaba a perderse en sus propios pensamientos. Se aislaba, encerrándose en su habitación durante horas, sumergido en libros que trataban sobre química, psicología y, de manera inquietante, sobre la mente humana y sus oscuros recovecos. En su interior, algo comenzaba a gestarse, una obsesión que crecía día a día. A veces, escuchaba voces que susurraban secretos indescifrables, otras veces, veía figuras que se desvanecían en el aire antes de que pudiera comprender su naturaleza. Pero en lugar de asustarse, Gregorio parecía fascinado por estas experiencias, como si hubiera encontrado una nueva dimensión que explorar. A pesar de estas señales, su brillanteza académica no pasó desapercibida. Fue aceptado en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, un logro que lo colocaba entre los estudiantes más destacados del país. La UNAM, con su prestigio y su tradición, era el lugar ideal para que Gregorio desarrollara su potencial. Pero, en el corazón de la institución, entre sus viejas aulas y laboratorios, la mente de Gregorio seguía librando una batalla secreta, una lucha entre la razón y la locura. Era una batalla que, con el tiempo, comenzó a inclinarse hacia el abismo. La esquizofrenia, una enfermedad mental que en aquellos días era poco comprendida y aún menos tratada, lo empezó a consumir. Lo que para muchos era un mundo claro y definido, para Gregorio se transformaba en un paisaje onírico y aterrador, donde lo irreal se mezclaba con lo tangible, donde las fronteras entre el bien y el mal, entre la cordura y la locura, se desdibujaban. Y así, lo que alguna vez fue un joven prodigio, comenzó a metamorfosearse en algo más oscuro, más peligroso. Gregorio intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero en su interior, algo estaba cambiando, algo siniestro que lo atraía hacia un camino sin retorno. Su mente, alguna vez llena de ideas brillantes, ahora se llenaba de pensamientos oscuros, de impulsos que no podía controlar. La gente a su alrededor no lo notaba, o no quería notarlo, pero el monstruo en su interior ya estaba despertando. Los primeros síntomas de su enfermedad mental se manifestaban en obsesiones cada vez más perturbadoras. La química, que alguna vez fue su pasión académica, se convirtió en una herramienta para explorar los límites de la mente humana, y para experimentar con aquello que la sociedad consideraba prohibido. Las voces en su cabeza, lejos de desaparecer, se volvieron más insistentes, más demandantes. Le ordenaban cosas, lo empujaban a hacerlo impensable, y Gregorio, atrapado en su propia psique, comenzaba a ceder ante esas oscuras demandas. Lo que nadie sabía es que, tras la máscara de un estudiante modelo, se escondía un ser atormentado por sus propios demonios. Un ser que, día tras día, se iba acercando más a la locura, y con ella, al crimen. La línea entre la realidad y sus delirios se volvió tan fina que Gregorio ya no podía distinguir entre ambos mundos. Su mente se fracturaba lentamente, y con cada día que pasaba, el abismo de la locura lo absorbía un poco más. Detrás de la fachada de un joven prometedor, Gregorio Cárdenas estaba gestando una oscuridad que pronto se desataría sobre el mundo. Una oscuridad que no solo lo consumiría a él, sino que arrastraría consigo a todos aquellos que tuvieran la desgracia de cruzarse en su camino. La semilla del monstruo ya estaba plantada, y el tiempo para que germinara y diera frutos de muerte y horror estaba cerca. Muy cerca. Así es como el prodigio de la ciencia, el joven que podría haber sido un orgullo nacional, se fue transformando en un ser temido, un hombre que haría temblar a la Ciudad de México con sus actos. Una historia que, hasta el día de hoy, sigue siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando la mente humana se descompone y se convierte en un instrumento de destrucción. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia de horror, de locura y de muerte. La historia de Gregorio Cárdenas Hernández, el hombre que se convirtió en un monstruo y cuyas acciones resonarán en la eternidad como un eco de pesadilla. La noche cubría la Ciudad de México con su manto, mientras un hombre con una fachada de respeto y normalidad escondía una verdad aterradora. Gregorio Cárdenas, un estudiante brillante con una mente perturbada, mantenía en secreto un horror que nadie podía imaginar. Su historia se desarrolla en el sombrío año de 1942, un periodo que marcó a la ciudad con un miedo indescriptible. La casa de Gregorio Cárdenas en la colonia Tacuba parecía normal a simple vista, pero tras sus puertas se desataron actos inquietantes. A primera vista, el joven Gregorio parecía ser un estudiante ejemplar, pero en realidad, su mente albergaba una oscuridad que pronto se desataría sobre los inocentes. Gregorio, con su apariencia amigable, era hábil en atraer a sus víctimas. Se presentaba como un hombre de buen corazón, dispuesto a ofrecer ayuda o compañía a las jóvenes mujeres que cruzaban su camino. Su método estaba cuidadosamente planeado, ofrecer asistencia, una conversación amistosa, o incluso un paseo, solo para llevarlas a su casa, donde la pesadilla comenzaría. Entre las víctimas de Gregorio se encontraban varias jóvenes mujeres que desaparecieron en fechas cercanas. Julia C., de 18 años, desapareció el 15 de diciembre de 1942. Julia, conocida por su amabilidad y belleza, había estado buscando un empleo en el centro de la ciudad. Gregorio la abordó ofreciéndole ayuda para encontrar un trabajo y la invitó a su casa para discutir las oportunidades. Julia, confiada en la amabilidad de Gregorio, accedió a ir a su hogar sin imaginar el horror que la esperaba. María G., una estudiante de 21 años que desapareció el 22 de diciembre de 1942, también fue víctima de Gregorio. María estaba en busca de una recomendación para su futuro profesional. Al igual que Julia, aceptó la oferta de Gregorio para hablar sobre su carrera en su casa. Lo que parecía ser una simple conversación se convirtió en una trampa mortal. Gregorio la recibió con una sonrisa engañosa y la llevó a su cuarto especial, donde la sometió a una serie de actos perturbadores. Una vez dentro de la casa, el ambiente aparentemente acogedor se transformaba en un lugar de terror. Gregorio había preparado un cuarto especial en su hogar, donde ejecutaba sus actos perturbadores. Este cuarto estaba equipado con herramientas y objetos diseñados para infligir dolor y sufrimiento. Los muebles aparentemente normales ocultaban dispositivos macabros que Gregorio utilizaba para torturar a sus víctimas. Las víctimas eran sometidas a torturas físicas y psicológicas extremas antes de ser asesinadas. Después de cometer sus crímenes, Gregorio ocultaba los restos en su jardín. El suelo del jardín, alguna vez un lugar de descanso, se convirtió en un escenario inquietante. Gregorio cavaba hoyos superficiales y enterraba los cuerpos de las víctimas en ellos, a menudo junto a sus pertenencias personales. El jardín de Gregorio, decorado con plantas y flores, se transformó en un campo de horror subterráneo. En el caso de Julia y María, los restos fueron encontrados junto a objetos personales como pulseras y relojes. Cada nuevo acto se sumaba a un creciente número de víctimas. Gregorio continuaba con su espantoso ritual, aprovechando cada oportunidad para atraer a una nueva víctima. La comunidad, preocupada por la desaparición de jóvenes mujeres, comenzó a sospechar. Las familias de las víctimas intensificaron la búsqueda y la policía, finalmente alertada por la presión pública, inició una investigación detallada. El día en que el horror fue descubierto, el vecindario se sumió en una conmoción colectiva. La policía, tras recibir denuncias y seguir las pistas de las desapariciones, llevó a cabo una investigación exhaustiva en la propiedad de Cárdenas. Durante una de las búsquedas, los oficiales encontraron restos humanos enterrados en el jardín. Los cadáveres de Julia y María, junto con otros restos que se identificaron posteriormente, revelaron la brutalidad de sus crímenes. El jardín de Gregorio Cárdenas, que alguna vez fue un lugar de tranquilidad, se convirtió en un símbolo de horror. La imagen de esos restos enterrados bajo la tierra, junto a los objetos personales de las víctimas, se convirtió en un recordatorio escalofriante de la brutalidad que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. El caso de Gregorio Cárdenas dejó una profunda huella en la Ciudad de México. El descubrimiento de su oscuro secreto conmocionó tanto a la comunidad como a las autoridades. En el próximo segmento, abordaremos el juicio que siguió a la revelación de sus crímenes, exploraremos los detalles de la sentencia y examinaremos cómo este caso influyó en la sociedad de la época. El reinado de terror de Gregorio Cárdenas no duró mucho tiempo, pero su impacto fue devastador. Las autoridades se encontraron en una carrera contra el tiempo para detener a este asesino en serie que había sembrado el miedo en la ciudad. El descubrimiento de los horribles crímenes de Gregorio comenzó a tomar forma cuando, el 1 de septiembre de 1942, un vecino preocupado reportó comportamientos extraños en la casa de Cárdenas. La policía, alertada por la creciente sospecha y la desaparición de varias mujeres jóvenes, decidió intervenir. La investigación llevó a la policía a registrar la casa de Gregorio Cárdenas en la colonia Tacuba. Lo que encontraron allí dejó a todos horrorizados. En el jardín de la casa, enterrados en condiciones espantosas, estaban los cuerpos de al menos cuatro mujeres jóvenes, víctimas de una brutalidad inimaginable. El descubrimiento de estos cuerpos no solo confirmó la monstruosidad de Gregorio, sino que también desató un torbellino de conmoción en la opinión pública. La noticia se esparció rápidamente, y los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso con fervor, revelando detalles escalofriantes sobre las atrocidades cometidas. Durante su arresto y el posterior juicio, Gregorio Cárdenas mostró una frialdad desconcertante. A pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, el acusado mantuvo una actitud impasible, casi como si su propia historia le resultara ajena. El juicio de Gregorio Cárdenas se convirtió en un espectáculo mediático. El tribunal estaba abarrotado de gente, ansiosa por ver a este hombre que había aterrorizado a la ciudad. Durante el proceso, los fiscales presentaron pruebas detalladas y testimonios de las víctimas, mientras que la defensa intentaba argumentar que Gregorio padecía problemas mentales graves. Finalmente, el 24 de noviembre de 1942, Gregorio Cárdenas fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato. La sentencia fue dura, y el asesino en serie fue condenado a prisión por el resto de su vida. La decisión del tribunal fue recibida con alivio por la sociedad, que finalmente vio justicia para las víctimas de Cárdenas. Sin embargo, la historia de Gregorio Cárdenas no terminó con su condena. En 1976, después de haber pasado más de 30 años en prisión, Gregorio fue sorprendentemente liberado. Su liberación provocó una gran controversia y división en la opinión pública. Mientras algunos creían en su posible redención, otros no podían olvidar las atrocidades que había cometido. Tras su liberación, Gregorio Cárdenas se dedicó a escribir sobre sus experiencias y a trabajar con otros presos, intentando redimirse de alguna manera. Aunque su vida después de la prisión fue menos mediática, su nombre sigue siendo sinónimo de horror en la historia de México. La caída de Gregorio Cárdenas fue una lección escalofriante sobre la dualidad del ser humano y los oscuros secretos que pueden ocultarse detrás de una fachada de normalidad. Aunque pagó por sus crímenes, su historia sigue siendo un recordatorio perturbador de lo que puede esconderse en las sombras. La vida de Gregorio Cárdenas tras su condena en prisión fue un camino lleno de sorpresas y controversias. Aunque cumplió más de 30 años tras las rejas, su historia no terminó con el fin de su sentencia. En 1976, se produjo un giro inesperado que dejó una marca indeleble en la opinión pública. Ese año, el entonces presidente de México, Luis Echeverría, sorprendió a la nación al otorgar a Gregorio Cárdenas un premio especial. El galardón fue entregado en reconocimiento a sus aportaciones a la rehabilitación y la educación de otros reclusos. Este premio, que en teoría tenía como objetivo premiar los esfuerzos de aquellos que buscan redimirse y contribuir positivamente a la sociedad, fue recibido con una mezcla de sorpresa y escepticismo. El premio otorgado a Gregorio Cárdenas fue una decisión que generó una avalancha de controversia. Muchos vieron este reconocimiento como una afrenta a las víctimas de sus crímenes y una burla a la justicia. La noticia de que un asesino tan infame había recibido un premio presidencial provocó una ola de indignación en el país. La sociedad se dividió entre quienes creían en la capacidad de redención y aquellos que consideraban que este tipo de reconocimiento era un grave error. En el centro de esta controversia, Gregorio Cárdenas continuó con su vida en el ojo del huracán. Después de recibir el premio, se dedicó a escribir y dar conferencias, abordando temas relacionados con su experiencia en prisión y su perspectiva sobre el sistema penitenciario. Publicó varios libros que ofrecían una visión personal y reflexiva sobre su vida, sus crímenes y el tiempo que pasó en prisión. Sus libros, aunque no alcanzaron un gran éxito comercial, encontraron un público reducido pero fiel. A través de sus escritos, Gregorio intentó presentar su versión de la historia, explorando las complejidades de su experiencia y ofreciendo una visión sobre la rehabilitación y el sistema de justicia penal. Sin embargo, sus intentos de redención no fueron recibidos sin controversias. Además de sus escritos, Gregorio Cárdenas participó en conferencias y eventos académicos. En estas ocasiones, habló sobre temas relacionados con la justicia, la rehabilitación y la reintegración de los reclusos en la sociedad. Sus intervenciones fueron recibidas con una mezcla de interés y escepticismo. Por un lado, algunos valoraron su perspectiva como una contribución valiosa al debate sobre la rehabilitación, por otro, muchos lo vieron como un recordatorio inquietante de su pasado criminal. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás su pasado y contribuir positivamente a la sociedad, la sombra de sus crímenes nunca dejó de perseguirlo. La controversia en torno al premio presidencial y su vida posterior mantuvieron a Gregorio Cárdenas en el Centro de Atención Pública, generando debates sobre la naturaleza de la justicia y la redención. La historia de Gregorio Cárdenas plantea preguntas profundas sobre el perdón y la capacidad de cambiar. El galardón que recibió y su vida después de la prisión siguen siendo temas de reflexión sobre la justicia, la rehabilitación y el impacto del pasado en la vida de una persona. ¿Puede alguien realmente redimirse de actos tan atroces, o está destinado a ser recordado por sus peores acciones? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio, tanto para aquellos que lo conocieron como para la sociedad en su conjunto. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.